Hola amigos de YouTube, hoy de vuelta aquí para explicarles, por si no lo saben, o para quienes no lo sepan, cómo conectar un fotosensor de estos. Este venía en un reflector, hay algunos que vienen directamente para instalar en cualquier lámpara, o en cualquier artefacto que quieran colocar ustedes, y lo que yo les voy a explicar ahora es cómo conectarlo. A diferencia del otro fotocontrol, si ustedes se fijan en el video, va a aparecer un link en donde los va a llevar al video donde yo explico cómo conectar un fotocontrol que es para prender y apagar luces, que es con la luz del día, cuando el fin de la noche prende y cuando sale el sol se apaga, la diferencia con este es que este es con fotosensor, o sea que cuando pase alguien por delante, la lámpara se va a prender, va a durar un tiempo y después se va a apagar. En estos, a diferencia de los otros, que es por eso que hago también el video, ¿por qué? Porque a diferencia de los otros, el código de colores cambia. Recuerden que en el otro el código de colores era blanco, rojo y negro, en este el código de colores cambia, tiene rojo, marrón y celeste. Si bien las conexiones, las conexiones se van a dar cuenta que es exactamente la misma, ¿sí? El código de colores cambia y los puede llevar a confundir, ¿sí? Ahora lo vamos a conectar para que ustedes vean que la conexión es exactamente la misma, ¿sí? Y para que lo vean funcionando. La forma de conectarlo sería la siguiente. Los materiales que vamos a usar es el cable, que yo siempre uso para probarlo, van a ver en otros videos. Unos destornilladores, la unicate, le vamos a poner un poquito de centilabra para que no corremos riesgo de que se toque y provoquemos un corto, ¿sí? Y yo me traje una pinza para poder usarlo de soporte para después probarlo, ¿sí? Entonces, la forma de conectarlo sería la siguiente. Este rojo que viene acá va a ir derecho a la lámpara, o sea, a uno de la lámpara. ¿Sí? Este va a ir derecho a uno de la lámpara. Este marrón, que está acá, va a ir derecho a la fase. Y este, ser este que está acá, va a ir al otro de la lámpara y al neutro. ¿Sí? O sea, lo vamos a conectar acá. Ahí. ¿Sí? Ahí está. Vale a repetir que la tensión va a ir colocada, la fase va a ir colocada acá y el neutro va a ir colocada acá. Que va a uno de la fotocélula, a uno de esta, a uno de la lámpara y al neutro. ¿Sí? Lo voy a poner más acá para que ustedes lo puedan ver bien. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer, le vamos a poner un poquito de cinta aisladora para no correr riesgo de que se toquen. Vamos a aislar un poquitito a este, que es el que va a quedar conectado así, para que no se toque con ninguno. ¿Sí? Simplemente para probarlo. ¿Sí? ¿Sí? Y acá donde vamos a conectar los dos veintes. Como en el otro, en los otros videos, tengo el cable y el toma, ¿sí? Donde tengo identificada la fase, ¿sí? Entonces, primero vamos a poner la fase acá. Ahí. La vamos a conectar acá. Ahí. Ahí. La vamos a conectar primero la fase bien ahí. Y... Vamos a conectar el neutro en este otro lado. ¿Sí? Conectamos el neutro ahí. Ahora la vamos a acomodar para no tener problemas. ¿Sí? El soporte que yo traje. Vamos a poner el fotocontrol, el fotocontrol, el fotocontrol, el fotocontrol, mejor dicho, ahí arriba. Y ahí nos quedaría configurada la conexión del fotocontrol, ¿sí? Vamos a proceder a probarlo. ¿Sí? Yo tengo identificada la fase acá. Por eso voy a conectar esto. De acuerdo a como lo tengo conectado. Vamos a hacerlo al revés porque el cable me va a interferir. Acuérdense que... Recuerden que prende con... Lo que pasa, algo adelante, ¿sí? Cuando pasa algo, cuando lo pasan las personas o cuando no le pasa mal a mano, no va a encender. O sea, cuando lo probamos, no tenemos que tener nada que le interfiera porque si no, lo va a hacer arrancar involuntariamente. ¿Sí? Lo probamos. Ahí vemos que prende. ¿Sí? Ahora van a ver que apaga. En un ratito. Siempre cuando lo pongan la primera vez, se demora, por ahí, un poquitito en apagar. Ahora van a ver que apaga. ¿Sí? Ahí apagó. ¿Sí? Y si yo paso la mano, ahí se vuelve a prender. Teóricamente va a apagar ahora. Y si yo vuelvo a pasar la mano, se prende de vuelta. ¿Sí? Ahí se apagó. Y le dio a pasar la mano otra vez. Y ahí prende de vuelta. ¿Sí? Lo voy a desenchufar. ¿Sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta con estos fotocontrol es que tienen... Vamos a desconectarlo. ¿Sí? Es... Le vamos a sacar este de acá también para que yo se los pueda mostrar bien. ¿Sí? Es que tienen tres botones acá. O sea, mejor dicho, tienen tres potenciómetros. ¿Sí? Uno que es para seleccionar si quieren que prenda durante... O sea, si quieren que prenda a la noche o durante el día. Durante la luz del sol o que prenda durante el día. Durante la noche, perdón. ¿Sí? Si quieren que prenda durante la noche o si quieren que prenda durante el día. ¿Sí? Dependiendo de lo que vayan acá a colocar. El del medio, que lo que vendría a hacer es medir la cantidad del metro, del metraje que va a haber entre acá y lo que detecte. ¿Sí? Esto es que realmente se regula. La lámpara se regula para que no detecte por ahí si pasan animales o algo por el estilo, porque no esté prendiendo permanentemente. ¿Sí? Y después tiene el tercero, que es el tiempo de encendido que va a tener la lámpara cuando esto se active. Cuando esto activa, el tiempo que va a estar encendido. ¿Sí? No tiene ninguna otra ciencia. ¿Sí? Lo único que cambia es el código de colores. ¿Sí? La conexión es la misma, pero cambia el código de colores y se los puede confundir a la hora de conectarlo. Como me ha pasado a mí, cuando he tenido que conectarlo, al ver el cambio de colores, es como que confunde un poco si uno no los conoce. ¿Sí? Pero es todo el secreto que tiene. ¿Sí? Bueno, amigos, antes de cerrar, quería hacer una pequeña mención, mandarle saludos a mis 7 suscriptores, primeros 7 suscriptores que tengo, agradecerles por la suscripción a todos, y hacer una pequeña mención especial a Fabricio Botaro, espero no estar diciendo mal el nombre de él, que fue la primera persona que se animó a comentar y que pudimos comentar y debatir acerca de un video que yo había hecho. ¿Sí? Fabricio, te mando muchas saludos y espero que tengas suerte en el estudio de electricidad que decís que estás haciendo. Y, bueno, al resto de la comunidad, si les gustó lo que les mostré y me quieren regalar una manito para arriba, va a ser bienvenido. Y si se quieren suscribir, van a encontrar algunas cosas que para les pueda llegar a interesar. Desde ahora, muchísimas gracias.